Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En esta entrega les quiero hablar acerca del ecosistema de Cosmos Ya había tocado someramente en algunos videos un poco sobre esto Pero hoy quiero mostrarles la inmensidad de esta oportunidad y de este ecosistema Cosmos se hace llamar la Internet de las Blockchains Imagínense el título y la categoría que se está dando Y no es para menos y quiero mostrarles hoy en este video Todo el mundo de posibilidades que se nos abre con esta Blockchain y con este ecosistema Que si estamos atentos y estudiamos y nos metemos a fondo Vamos a poder sacar muy buenos beneficios Y aprovechar toda la tecnología, las aplicaciones, los lanzamientos, los airdrops que están por venir Entonces para entrar en materia quiero contarles que aquí la página es cosmos.network Si entramos aquí en explore y entramos en ecosystem podemos ver todo Pero quiero mostrarles primero los tokens, el ecosistema, las wallets con las que podemos interactuar en este ecosistema El DEX que se llama Gravity que ya está en funcionamiento Y bueno esto si ya se puede explorar por cuenta de ustedes que es el blog, la comunidad, los eventos y los contribuidores Aquí lo importante es darnos cuenta que dentro de tokens pues tenemos una gran variedad de tokens Que puede ser que ya los tengamos en nuestros portafolios La idea es cómo poderles sacar el mayor provecho, maximizar el rendimiento Si los metemos dentro del ecosistema y los ponemos a trabajar para nosotros Entonces aquí podemos ver que estos son los tokens que están dentro del ecosistema Que gracias a la interoperabilidad que se tiene con la Binance Smart Chains Con Terra y con dentro del mismo ecosistema de Cosmos Pues se puede tener acceso a todos este listado de tokens Aquí ya he hablado de Juno, he hablado de Secret, he hablado de Oasis Network, de Anchor Protocol, de Kava De Injective Protocol, pero aquí vemos una gran cantidad de protocolos De los cuales ni siquiera hemos mencionado, no conocemos BAM Protocol también lo hemos mencionado y Mirror Y aquí encontramos algunos como Irish Network Que nos permiten también adentrarnos dentro de todas las posibilidades que trae este ecosistema No voy a extenderme mencionándolos, la idea es que ustedes lo revisen Quiero entrar aquí en las Wallets con las cuales podemos adentrarnos a este ecosistema Ya les he hablado aquí de algunas de ellas De Exodus por ejemplo, los que me siguen en el canal Tengo varios videos hablando de hacer staking seguro y maximizar rendimientos con Exodus Es una excelente Wallet con la que podemos hacer staking La Mad Wallet que es mi preferida Y Kipler que se está usando muchísimo para todo el ecosistema Al igual que Cosmos Station Entonces aquí hoy les voy a hablar de Kipler Porque nos permite hacer muchas cosas Tiene muchas funcionalidades y quiero mostrárselas acá Entonces ustedes simplemente entran en Kipler Abren su cuenta, los que no la han abierto Pueden adicionar el plugin que viene para Google Chrome y para Brave Entonces simplemente lo instalan Y crean su cuenta dentro de Kipler Cuando entramos a Kipler podemos acceder a todas estas Blockchains Que les voy a mostrar acá Y eso es lo que me parece genial De combinar Kipler con el ecosistema de Cosmos Aquí podemos entrar a Cosmos Hub, a Osmosis, a Secret Network, a Cash, Crypto.org Starname, Sift Chain, Certic, IrisNet, Regen, Persistence Y bueno, todas las que ustedes ven aquí para abajo De las cuales he usado mucho a Juno y a StairGaze ¿Sí? ¿Cómo funciona la interacción de esta Wallet con el ecosistema de Cosmos? Simplemente elegimos Digamos si voy a trabajar en Osmosis Elijo Osmosis Y ya puedo entrar dentro de las opciones que nos ofrece Ahora aquí dentro del Wallet Kipler App En el Dashboard Podemos seleccionar las Blockchains con las que queremos interactuar Como Osmosis Podemos inclusive colocar algunas de favoritos Como lo he hecho yo aquí Con Certic, con Stargaze Y con Kaban Y nos las coloca aquí en la categoría favoritos Entonces aquí ya dentro de Cosmos Hub Podemos entrar en Stake Y en Gobernanza Para empezar a interactuar con estos dos Mi sugerencia es que traten de colocar Stake Hacer un Stake de Cosmos Para la parte que viene Y que les voy a explicar aquí Que me pareció genial Como a todos nos gustan los regalos y los obsequios Los Air Drops que trae todo el ecosistema de Cosmos Están geniales Y solo por el hecho de tener Stake O hacer un Stake con nuestros Atoms Podemos clasificar a estos Air Drops de manera totalmente gratuita Nos obsequian estos Tokens Solo por haber hecho el Staking de Atom Entonces este es un Tip Con el que empiezo el video Y ya entrémonos a fondo Recuerden que Los que llegan por primera vez al canal Mi nombre es Freddy Mi intención y mi propósito es el de ayudarlos A comprender un poco mejor El protocolo Blockchain Y el mundo cripto Y recuerden que para nada Esta información que les transmito a través de mi canal Se debe tomar como un consejo Recomendación o señal de compra o de venta Una recomendación o sugerencia de inversión La invitación es a que cada uno de ustedes Haga su propia investigación Sus propios análisis Lleguen a sus propias conclusiones Pero que sobre todo Asuman la total y absoluta responsabilidad Del manejo de sus portafolios Y sus inversiones Una vez aclarado esto Adentrémonos en el contenido del video de hoy Y metámonos a fondo en el ecosistema de Cosmos Y todo lo que viene para este año 2022 Que está genial Entonces les decía Que aquí dentro del ecosistema Lo primero que tienen que hacer ustedes Es decidirse con qué wallet van a interactuar Yo en este momento estoy interactuando Con tres wallets Que son Exodus Voy a señalarlas acá Para que ustedes puedan verlo más fácil Realmente estoy interactuando con cuatro Perdón Que son Exodus La Mad Wallet Kipler Que es quizás la que más uso Y Cosmos Station Estoy trabajando con esas ¿Por qué lo hago? Por la funcionalidad La versatilidad Y sobre todo La seguridad que me ofrece Las otras no las he probado No puedo decir Nada al respecto de ellas Porque no las he probado Entonces simplemente hablo De lo que conozco Y para sistemas operativos En nuestros smartphones Pues aquí están Una gran variedad Ustedes pueden utilizar La que más Yo en el celular Tengo Atomic Wallet Tengo Exodus Tengo Cosmos Station Y Tengo Se me perdió Aquí no está Ah para Esto es para iOS Perdón Es para Android Entonces Las que tengo en mi Android Son Atomic Wallet Exodus Cosmos Station Espérenme Yo les Se las resalto acá Para que Pues quede claro Con cuáles estoy trabajando En mi celular Y de esta manera Pues ustedes puedan hacer Sus propias validaciones Atomic Estoy haciendo Staking Exodus Porque estoy utilizando Atomic Y Exodus Porque Entre las dos Me suman Un mayor Número de tokens Con los que puedo hacer Staking El staking Que estoy haciendo En Atomic Y en Exodus Es un staking Que no pienso tocar Eso es un ahorro Programado para la vejez Yo les he hablado De que podemos aquí Crear nuestro propio Sistema de pensión Y no confiar En los sistemas De pensiones De nuestros países Porque sabemos Que están totalmente Manipulados Y Y no podemos Confiar en ellos Entonces Lo que estoy haciendo Con Atomic Y con Exodus Es eso Crear mi propio Sistema de pensión Lo que pongo ahí En staking No lo toco Me he fijado Unos topes Digamos 100 unidades De cada moneda Si tengo un excedente Con esos excedentes Si puedo jugar Moverlos a otros lados Pero siempre Mantener 100 monedas O 100 unidades De cada cripto En la que estoy Haciendo staking Si alguno de ustedes Tiene dudas Sobre eso En el canal Tengo varios videos Sobre Atomic Y Exodus Y como combinarlos Para sacarles El mayor provecho Y los invito A que los revisen También tengo A la Mad Wallet Que es para mi Una de mis preferidas Y Kipler Que aquí no la veo Y Cosmo Station Entonces Esas son las que tengo En el celular Tampoco hay que llenarse De tantas Porque Se puedo no perder Entre tanta Información No sé Aquí les faltó Poner a Kipler Me parece Raro Que en Android Wallets Kipler es La más usada Y no está Bueno Ahí los invito Para que la La revisen Entonces Eso Esa es como Nuestra puerta De acceso Al ecosistema Elegir una Wallet Yo Ya les conté Que tengo Kipler Les sugiero Kipler Porque es una De mis favoritas Tiene muy buena Seguridad informática Funcionalidad Es interoperabilidad Es fácil de usar Ya lo van a ver Aquí Entonces Como les decía Con Kipler Ustedes simplemente Crean su cuenta Respalden muy bien Sus palabras De seguridad Recuerden que Eso es La forma En que pueden Recuperar su Información En caso de Algún tipo De siniestro Pérdida Robo Etcétera Y eso nos garantiza Que nuestros fondos Van a estar seguros Aquí dentro De Kipler Ustedes pueden Importar Esto es Importantísimo Me tomó Un par de horas Encontrar la manera Pero ustedes Aquí dentro De su Kipler Pueden importar Su Wallet Que ya tenían Por ejemplo En la Exodus Wallet O en su Atomic Wallet Yo aquí Ya lo hice Entonces Aquí puse Mi Atom Exodus Con la cual Puedo ver Esto lo hice Más como para Estar pendiente De precios Y no ponerme A abrir Varias aplicaciones Y no en un Solo repositorio Poder ver La información Este es el Staking que tengo Mi meta es Llegar a 100 unidades Entonces Cada vez que puedo Voy comprando Atom Para dejarlo ahí Como les dije En mi plan De retiro Y Si puedo hacer Los próximos Staking Los voy a hacer Aquí Dentro Porque me va A permitir Acceder Como la primera Condición Para Aplicar Los dos Airdrops Que se vienen Dentro de todo El ecosistema Que los invito A que Le presten Mucha atención Yo sé Que puede ser Mucha información En un solo Video Y estoy tratando De hacerlo Lo más rápido Posible Pero también No quiero Que se pierdan Entonces No importa Si tienen que Pausar Estar devolviendo El video Pero pues Aquí está La información Completa Para que se Puedan orientar Y le puedan Sacar mayor Provecho A esto Entonces Recuerden Que lo primero Es Abrir su Billetera En Kibler Lo segundo Es Comprar Atom Y enviárselo Aquí O si O si ya lo tienen Pues Ya les voy a explicar Cómo hacer El staking Y de esta manera Cumplir El mayor requisito Para todos estos Airdrops Que se vienen Es tener En staking Atom Si Si no tenemos En staking Atom Pues no vamos A cumplir Como esa condición Para poder Reclamar Los airdrops Que se vienen Entonces Ya paso A explicarles Una vez Que ustedes Abren su billetera Que realmente Eso es muy sencillo Yo ya lo expliqué Aquí en el canal Los que no Hayan visto el video Los invito a que lo encuentren Keeper Wallet Para Cosmos Entonces Una vez que lo tengan Ya acá Entran En La Blockchain De Cosmos Y copian Su Wallet Se envían Aquí Los atoms Recuerden Que pueden empezar Desde 0.5 Atoms En adelante Entonces No se preocupen Por Por la cantidad Aquí Lo importante Es cumplir Los requisitos Que no son Tan exagerados Ya los vamos a ver Para cada Airdrops Como podemos Entrar ahí Y realizan Aquí su stake Simplemente Le dan clic Aquí en stake Y escogen El validador Que más Les llame la atención Yo les sugiero Usar los validadores Del puesto 20 para abajo ¿Por qué? Porque lo que se está Tratando de promover Es aquí El uso De validadores De mediano Y pequeño Tamaño ¿Sí? Entonces ¿En qué los invito A que se Enfoquen? En que La comisión No sea tan alta ¿Sí? Básicamente es eso Y para que un validador Tenga Pues buena reputación Debe tener Por lo menos Más de 50 Atoms En En stake Entonces Ahí ustedes Ya pueden ver De ahí para arriba Todo lo que ustedes quieran Yo he usado Ah pues aquí arriba Les muestro Cuáles son los que he usado He usado Everstake Y Decentralisec Ahí con ellos dos Estoy Haciendo mi stake Y Aquí hay algunos buenos Que Que ya revisé Y les Puedo decir que son Muy buenos Validadores Espérenme A ver si lo encuentro Rápido acá Stargaze Stargaze ¿Por qué? Porque también Viene un airdrop Con Stargaze Entonces si ustedes Escogen a Stargaze Ya estarían cumpliendo Dos requisitos Del airdrop Que sería Primero Tener sus Atoms En stake Y segundo Haber escogido a Stargaze Como un validador En la otra cuenta Yo escogí a Stargaze Si yo Cambio aquí De cuenta Y me paso A Cryptonomy Aquí tengo Ya a Stargaze Así se acompocó Lo importante Es que usted Esté haciendo Stake Con ese validador ¿Listo? Entonces paso uno Crear su cuenta De Keeper Su wallet Paso dos Comprar algo De Atom Y enviárselo aquí Paso tres Realizar un stake En Atom Y ahora Aquí viene Lo interesante Dentro de Dentro de Todo el ecosistema Podemos encontrar Más cosas Que no No las voy a cubrir Hoy acá Porque la idea Es poderles mostrar Cómo aprovechar Los airdrops Ese es como El objetivo Principal O mi intención Y mi propósito Para este video Entonces Les voy a compartir Esta página Que se llama Cosmos Puck Punto Com En el cual Podemos validar Si Si ya estamos Haciendo staking Para los que Siguen el canal Y ya han hecho Esto Pueden validar Si ya han sido Elegidos Para recibir Estos airdrops Entonces La manera de hacerlo Pues yo les confirmo Acá Que Pueden hacerlo De varias maneras Pero la Forma más eficiente Que encontré Es esta Una vez que Entren aquí A Cosmos Puck Ustedes Entran Aquí donde Dice Airdrops Status Y Colocan Le hacen clic En el Enlace Que dice Reclamables O sea A los que Si podemos A los que Si fuimos Elegidos Y aquí Les van a aparecer Uno a uno Los que Ya están Listos Para que Si nosotros Cumplimos Con los requisitos Podamos reclamar Entonces ¿Cuál es el procedimiento? Ustedes Simplemente Entran En el enlace Lo estoy abriendo En una En un tab Nuevo Para no Perdernos Aquí Nos muestran Cuando se hizo El snapshot El snapshot Es como la foto Que se tomó La instantánea Que se tomó Para ver Quienes tenían Atom En staking Y se hacen Acrededores Del airdrop A veces El único requisito Es tener En staking A Atom A Cosmos Y ya Con solo Ese requisito Se cumple Para recibir El airdrop Entonces Para validar Si podemos Realmente Ser beneficiados De este airdrop Tenemos que entrar Aquí En este enlace Y aquí Lo único Que nos piden Es colocar Nuestra wallet Entonces El proceso Sería Simple Entrar Aquí En nuestro Keeper wallet Copiar Nuestra dirección Venimos aquí A la página La pegamos Para ver Si somos Beneficiarios Aquí No soy beneficiario Y así Lo podemos hacer Con cada uno De los De los Proyectos Entonces De esta manera Simplemente Es filtrar Los que son Reclamables Y entrar Uno por uno Entremos Por ejemplo A este Gravity Es el exchange El de Exchange Decentralizado Aquí Podemos ver Si Somos Acrededores O no Y ya Ah perdón Si a este Ya Yo ya había Entrado Y ya Me Me entregaron 0.149697 Noms Si ven Entonces Simplemente Si Teníamos En staking Atom Cuando se tomó La instantánea Ya Simplemente Con eso Somos Acrededores O felices Beneficiarios De este Airdrop Aquí Podemos Seguir Haciéndolo Con todos Pero Pues El video Se haría Muy largo Aquí Lo importante Es que Ustedes Vean Como los requisitos Que se Tienen Para Para recibir O poder Recibir Estos Estos Estas Recompensas De este Airdrop Y Básicamente En la gran Mayoría El único Requisito Es Haber Tenido Staking De Atom Miremos Por ejemplo Este último Ah Stargaze Aquí Nos dice Que el Snapshot Fue tomado El 11 De octubre Del 2021 Muy posible No Clasifico Porque No había Hecho Staking En En Kepler Para Esa Fecha Si Entonces Ah Mire Aquí Nos dicen Mínimo Cinco Atoms En Stake Tener Osmo Mínimo 50 Y Proveer Liquidez En Stargaze Usando El Validador Este Estaba Mucho Más Exigente Ni Para Que Sigo Mirándolo Porque No Cumplo Con Ninguno Pero La Idea Es Que Ustedes Pueden Entrar Uno A Uno Hay Algunos Que Son Muy Muy Sencillos Como El Que Nomic Que Ya Les Mostré Este También Pedía Mínimo Cinco Atoms Y Máximo Tres Mil Y Tenían Que Tener Mínimo Treinta Osmos Tampoco Clasifico En Este Entonces Simplemente Es Ponernos A Mirar Uno A Uno Cu Ahora Muchos Dirán Yo Nunca Realicé Staking De Atom Entonces Que Pues Vienen Rumores De Cuáles Van A Ser De Cuáles Van A Ser Airdrops Entonces Pongámonos Las Pilas Simplemente Que Hay Que Hacer Entro Miro Por Ejemplo Cerberos Y Miro Cuáles Son Los Requisitos Para Participar Entonces Para El Primer Airdrops Van A Colocar 27 Billones De Este Token Que Se Llama Cerebros Y Ahí Nos Muestra Cuál Va Ser La Distribución Entonces Que Tenemos Que Hacer Poner En Staking Wawa Aquí Nos Dan Los Requisitos Tener Un Stake De Wawa Tener Un Stake De Atom Y Tener Un Stake De Osmos No Nos Ponen Valores Mínimos De Esa Manera Ya Podemos Cumplir Y Clasificar A Airdrop Que Está Por Venir Y Así Lo Tienen Fecha Estimada Del Snapshot Y Eso Es Bastante Interesante Aquí Que Hay Que Hacer Tener Stake De Juno Y Tener Stake De Atom No Está Tan Difícil No Ponen Montos Mínimos Que Es Lo Interesante Entonces Cuando Podemos Cumplir Con Estos Simples Requisitos Perdón Pues Ya Nos Hacemos A Creadores De De La Recompensa De Este Airdrop Solo Por Cumplir Con La Norma Que Es Tener El Stake Aquí Como De Todos Los Que He Revisado Con El Único Que He Cumplido Es Con Nomic Que Se Hizo El Snapshot El 21 De Enero Y Tienen Tres Millones Y Medio De Noms Para Obsequiar Ya Y Recibí Algunos No Fue Difícil Simplemente Había Que Tener Algo De Atom En Stake Y Ya Entonces No Me Quiero Extender Demasiado Con El Video Simplemente Les Doy Como La Mecánica La Mecánica Los Pasos Fueron Sencillos Abrir Su Wallet De Kipler Comprar Cosmos Enviárselo Ahí Hacer Un Stake De Cosmos Y Luego Entrar Aquí Al Cosmos Puck Com Y Empezar A Mirar Los Airdrops Que Si usted Ya Tenía Stake Pues Entra Aquí Si no Tenía Un Stake De Atom Ni Si Quiera Pierde El Tiempo Solo Mire Los Que Vienen Y Los Que Están En Rumor Y Uno Puede Ir Preparándose Entonces Compra Algo De Atom Y Con Ese Atom Compra También Comprar Aquí Hay Que Tener Estos Son Los Tokens Que Es Important Tener Para Tratar De Clasificar Ellos Hay Que Tener Atom Algo De Atom Algo De Osmo Algo De Juno Algo De Luna Con Que Se Tengan Esos Y Cava De Pronto Ya Estamos Llegando A Una Gran Mayoría De Oportunidad De Estos Airdrops Y Lo Siguiente Es Buscar Los Que Están Ya Confirmados Y Los Que Están En Rumor Para Ir Nos Preparando Dejar Nuestro Stake Ahí Estamos Recibiendo Unas Recompensas Por Dejar Nuestro Stake Pero Si Con Eso Logramos Clasificar A Estos Airdrops Pues Genial Porque Vamos A Recibir Unos Regalos Ahí Por Hacer Lo Que Ya Estamos Haciendo Que Es Nuestro Stake Esa Es Una Forma Excelente De Maximizar Pues El Resultado De Nuestro Stake Y Es Lo Que Quería Compartir Les En El Video De Hoy Sin Alargarnos Tanto Si Alguno Tiene Dudas Sobre Algún Proyecto De Estos La Forma En Que Pueden Participar Me Lo Dejan Saber En La Caja En Los Comentarios Recuerden Que Aquí Lo Importante Es Hacer La Tarea De Estar Mirando Uno Por Uno Cuáles Son Los Confirmados Cuáles Son Los Que Vienen Que Requisitos Pide Cada Uno Y Entrar Y Ver Si Los Quiero Cumplir Porque Si Nos Piden No Se 50 Atoms En Staking Para Recibir Una Recompensa Muy Pequeña Pues No Vale La Pena Porque Atom Es Un Excelente Crypto Para Hacer Stake Y Las Recompensas Del Solo Stake Van A Estar Muy Bien Digamos Que Por Ejemplo Yo En Exodus Estoy Recibiendo Un 14 Por Ciento De APY Por Mi Stake De Atom Entonces Por Eso No Lo Muevo De Exodus Yo Los Invito A Que Miren Los Videos Que Tengo En El Canal De Stake Seguro Con Atom Y Con Las Wallets De Exodus Y Atomic Wallet Es Excelente Es Una Forma Tranquila Relajada De Y Nos Vemos En La Siguiente Entrega